¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esce veloce, perdina! ¡Mamor! ¡Vincia! ¡Alecina! ¡Vincia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue Maurián! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias. 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 Vini. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es el papá! ¡Primera escandaloso! ¡Es el papá! ¡Porque no viste que hay falle para venir! ¡Porque porque hay bombos! ¡Y hay bombos! ¿Porque no viste? ¡Porque no viste bastante salvo! ¡Celumnej es darle aanko tiro! ¡Ah! ¡Voque jenví! ¡Vacá a un ríg señor! ¡Valle escorzarlos! ¡Gracias! ¡Vaya, todo este sujecio! ¡Vámonos! ¡Nosومos! ¡Gracias! 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 Miguel! ¡Ah! ¡Delfa, tú, ve! ¡Primero, escandaloso! ¡Delfo es bravo! ¡Complímenos! ¡De Farregal! ¡Es que hay otra región en los vallanes! ¡Falgo! ¡Ven, Soté! ¡Ven, Soté! ¡Ven, Soté! ¡Ven, Soté! ¡Bravo! ¡Primero, escandaloso! ¡Primero, escandaloso! ¡Ven, Soté! ¡Ven, Soté! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ve... ...loy... ...la piu tú, ¿coo qué era? ¡Deééééeeee ¡ えéémens! Ve ¿qué? ¿c Meh насколько tuvo que susurrí la cara? que la cabeza, que la cabeza de la Sera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!